Me sigue acompañando, me sigue acompañando María Guerrero, María Guerrero, María Guerrero, María Guerrero, que fue un soporte moral, un soporte intelectual, un soporte profesional durante ocho años en que fuimos síndicos y seguidores. Ahora seguirá siendo ese mismo soporte, pero esta vez desde la vicealcaldía. Así que María Guerrero, ese es el compromiso que Papá Dios me ha dicho a mí que te comunice. Espero que lo podamos hacer con que este equipo tiene su horizonte claro y tiene su propuesta hacia el progreso, hacia el rescate de la ciudad y hacia todo lo que sea posible en favor de cada uno de ustedes. Para que se vaya, indicando los nombres, por favor les pido a los candidatos a regidores y regidoras que se pongan de pie. Comenzamos con Aides Miriam Banderhorst del PLD, candidata a regidora. Ana María Pierroc, PRD, candidata a regidora. Alejandro Ferreira, de moda, candidato a regidor. Carlos Manuel Guerrero, del PLD. Gedalia Medina, del PTD. Héctor Julio Ramírez, del PLD. Juan Carlos Florentino, del partido, del partido Pacción Liberal. Juan Alberto Rosario Concepción, del PRD. José Ariadne Uviera, pilotico del PLD. Mártires Castro, del PLD. Marcos Antonio Mañaná, del PLD. Osvaldo, Osvaldo Cruz Páez, del partido Liberal Reformista. Cruz María de la Cruz Pérez, del PLD. Entonces continuamos con los suplentes a regidores. Todos completos, ¿verdad? Pablo Solimán. ¿Dónde está Pedro Pablo? Pedro Pablo Solimán, venga por acá. Sí. Bueno, él estaba por aquí detrás. En lo que vamos buscando, pues, al director, en lo que buscamos al director, la subdirectora del Distrito Municipal de Caleta será Luz Minerva Ramírez Martínez, quien está aquí presente. Caleta tendrá, aquí tiene la representación de sus tres vocales. Colombina Santana Cuílamo, vocal del PRD. Guillermo Guerrero Guerrero, vocal número dos del PLD. Antonio Mercedes Calderón, vocal número tres del PLD. Palo저도, vocal número tres del plan de 안돼c�, penal número tres del plan delıpe, Cibe, la subdirectora 7 de laismus específico, CC por Antarctica Films Argentina